El bodeguero bailando va, la bodega se baila así, entre frijoles, papayají, el nuevo ritmo y el chachachá. Toma chocolate, para lo que debe. Toma chocolate, para lo que debe. Toma chocolate, para lo que debe. Toma chocolate, para lo que le ven Toma chocolate, para lo que le ven Toma chocolate Siempre en su casa, reciente está El bodeguero, quiera chachacha Vete a la esquina, que lo verás Atento siempre, te servirá Anda enseguida, córrete allá Por la plata, lo encontrarás Del otro lado, el mostrador Cumpla siempre, y servidor Bodeguero, ¿qué sucede? Porque tan contento estás Yo creo que es consecuencia De lo que moda está En la bodega Se baila así Tres frijoles, papaya En la bodega Se baila así Tres frijoles, papaya Toma chocolate 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 Tengo chocolate Tengo chocolate Tengo chocolate Tengo chocolate